Antes de la función los martes me pongo a seleccionar el repertorio y tengo tres carpetas así de bolgas con canciones y yo sigo pasando y mirando y como que algunas así me saltan a la vista y me saltó a la vista esta de Silvia, esta de María Greber y otra mujer, Consuelo Velázquez que ella escribió esta canción justo cuando se estaban yendo los hombres a la Segunda Guerra y entonces estaban muchas parejas, muchos matrimonios, muchas parejas despidiéndose porque el hombre se iba a la guerra y compuso esta bella canción que me encanta cantarla y dice así Bésame mucho Porque hay besos y hay besos Bésame Bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame mucho Bésame mucho Bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame Bésame mucho Bésame mucho Que tengo miedo Perderte 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 después Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos, verte junto a mí Piensa que tal vez mañana ya yo estaré lejos, muy lejos de aquí Bézame, bézame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bézame, bézame mucho Que tengo miedo perderte, perderte después Bézame, bézame, tí me lo ha hecho ¡Gracias! ¡Gracias! Que tal vez mañana ya yo estaré lejos, muy lejos de ti Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo perderte Perderte después Dejaré mi tierra por ti Dejaré mis campos y me iré lejos de aquí Cruzaré llorando el jardín Con tus recuerdos partiré lejos de aquí De día viviré pensando en tu sonrisa De noche las estrellas te acompañarán Verás como una luz que alumbra mi camino Me voy pero te juro que mañana volveré ¿Ahora qué? Al partir un beso y una flor Donde quiero una caricia y un adiós Es libero equipaje para tan largo viaje Que las venas pesan en el corazón Más allá del mar habrá un lugar Donde el sol cada mañana brille más Dejará mi destino las piedras del camino Lo que nos es querido siempre quedará Buscaré un hogar para ti Donde el cielo se une con el mar Lejos de aquí Con mis manos y con tu amor Lograré encontrar otra ilusión Lejos de aquí De día viviré pensando en tu sonrisa De noche las estrellas te acompañarán Serás como una luz que alumbra mi camino Me voy pero te juro que mañana volveré Al partir un beso y una flor Al partir un beso y una flor Donde quiero una albaricia y una voz Es libero equipaje para tan largo viaje Por mi padre Las venas que es mi corazón Para que mi corazón Y más allá del mar habrá un lugar Donde el sol cada mañana brille más Y más allá del mar Siempre quiera dar.